¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. Esta vez conversaremos con las doctoras Jessica Watt y también con la doctora Jennifer Humphreys. Ellas son médicos expertos en nutrición y diabetes que forman parte de la unidad de nutrición y diabetes de Clínica Alemana. Con quienes conversaremos un tema que ha estado bastante en boga, que muchas personas se han interesado y que se trata de un grupo de medicamentos inyectables para bajar de peso. ¿Será real? ¿Será solamente moda? Eso lo vamos a resolver hoy con las doctoras. Bienvenidas por estar hoy con nosotros. Gracias María José por la invitación. Vamos metiéndonos un poquito en el tema mientras se va conectando la gente. Perfecto. Cuéntenos, ¿de qué se tratan, doctora Watt, estas inyecciones? ¿Qué contienen y cómo funcionan en el fondo? Mira, estos medicamentos, es un grupo de medicamentos que se está usando hace varios años ya. Estos medicamentos vienen del estudio de la cirugía para bajar de peso, de la cirugía bariátrica, y copian una hormona que todos liberamos cuando comemos. Esa hormona que se libera del tubo digestivo lo que hace es, tiene digamos dos roles importantes. Uno que tiene que ver con la baja de peso propiamente tal, en donde hay una inhibición del apetito en el sistema nervioso central, existe mayor saciedad cuando una persona come, y por lo tanto la ayuda a ingerir menos calorías. Y además tiene todo un grupo de efectos metabólicos, en donde está demostrado hoy que es un fármaco, son grupos de fármacos que ayudan a reducir el riesgo de diabetes, y además tienen algún efecto sobre hígado graso, y también de manera secundaria a través de la baja de peso de otras patologías asociadas al sobrepeso y la obesidad. Eso es este grupo de fármacos, actualmente hay varios distintos, de uso diario, de uso semanal, pero en general tienen un efecto similar como grupo. Perfecto. Doctora Humphries, entonces, ¿para quién estaría indicado este grupo de medicamentos? ¿Quiénes podrían usarla? Bueno, principalmente, como decía la doctora Huerta, a partir del mecanismo de acción que tienen en el páncreas, está inicialmente pensado en diabéticos, en los cuales cuando se empieza a hacer ya difícil el manejo de su diabetes, nos ayudan a evitar la progresión del daño del páncreas que lleva al uso de la insulina. Entonces retrasa un poco el inicio de insulina en pacientes, y en paralelo, dado el efecto sacitógeno que tienen, ¿no es cierto?, que disminuyen el apetito de alguna forma, sobre todo por las cosas dulces que son lo que más les gusta a los diabéticos, ayudan también a la baja de peso y a todo el control metabólico asociado a la diabetes tipo 2, que es la que principalmente se usa en este tipo de fármacos. Ahora, por otra parte, hablando específicamente del efecto que tienen a nivel de la saciedad, ayudan entonces también a la disminución del tejido graso, que se ha visto que está asociado a lo que se llama normalmente síndrome metabólico, ¿no es cierto?, que es una serie de patologías, entre las que está, como decía la doctora Huerta, el hígado graso, está la apnea, la hiperglicemia, el colesterol alto, que todo finalmente lleva al aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, personas que no tienen obesidad ni diabetes y que tienen algunas enfermedades, comorbilidades que se llaman, es un muy buen fármaco para evitar la progresión para llegar a esa enfermedad también. Perfecto. Bueno, y este grupo de medicamentos, como adelantamos al principio, está sufriendo escasez en las cadenas de farmacia porque hay muchas personas que se han empezado a automedicar por los efectos, en el fondo, tan efectivos que tendrían en la baja de peso. ¿Qué pasa con quienes lo utilicen de esta forma? ¿Qué efectos tendría, si es que podría ser perjudicial o no, doctora Huerta? A ver, sí es cierto lo que tú dices. Actualmente vemos varias personas, pacientes, que a través de recomendación de familiares o amigos, por el buen efecto que han tenido ellos, ¿cierto?, han utilizado estos fármacos como apoyo. Por lo tanto, se ha visto una ligera disminución, digamos, de venta en cadena, pero que está dada principalmente por un problema a nivel mundial del laboratorio de déficit de stock del dispositivo plástico, principalmente. Eso asociado, efectivamente, a que se está utilizando mucho, probablemente generó un poco de escasez. Pero yo quería comentar ahí en que, como hemos leído en medios de comunicación, eso no significa que los pacientes diabéticos se hayan quedado sin fármacos. Ya actualmente existen múltiples opciones para estos pacientes. Por lo tanto, si bien es cierto, hubo una cierta escasez, eso no significó que los pacientes se quedaran sin tratamiento. Había como suplir en el fondo el fármaco. Absolutamente. Y ya, yo diría que esto, hacia el verano se vio más déficit, pero ahora a partir de marzo ya los pacientes han estado encontrando el medicamento sin problema. La verdad es que, con respecto a lo que tú me preguntabas, de qué pasa en personas que no tienen indicación real del fármaco, la verdad es que nosotros, como grupo, digamos, médico, comunidad, recomendamos el uso de estos medicamentos en pacientes que tengan supervisión. Porque si bien es cierto, son medicamentos bastante seguros, sí son fármacos que tienen potenciales efectos adversos y, lo más importante, que requieren un seguimiento para que sean efectivos a largo plazo en el manejo tanto del peso como de las condiciones metabólicas asociadas al sobrepeso. Claro. ¿Cuánto, por ejemplo, podría durar un tratamiento para que sea efectivo, para que no, en el fondo, pueda existir algún rebote en el peso, si es que existe o no? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque la verdad es que depende mucho, en medicina todo depende del paciente, pero son fármacos que en personas que tienen obesidad importante o que tienen patologías metabólicas importantes están pensados incluso por vida. Porque efectivamente hay reganancia de peso cuando se van dando el tratamiento. Ahora, yo quería un poco agarrarme de esto y complementar un poco lo que decía la doctora Aguad con respecto a los pacientes o las personas que lo usan sin mucha indicación. Es que esto siempre hay que pensar que es en el contexto de un manejo multidisciplinario. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos manejando personas que tienen patologías crónicas, ¿no es cierto? Por lo mismo que pudiese ser necesario que lo usen de por vida, el fármaco. Pero siempre esto está asociado a un manejo por un grupo en que se va a preocupar de que se alimente bien, de que haga actividad física, o sea, que mejore su estilo de vida, que es fundamental para complementar con fármacos que les van a ayudar a que lo que no se pudo alcanzar solamente con estilo de vida se pueda lograr. Pero no quita que lo otro también es fundamental. Entonces también, un poco completando tu pregunta, puede ser usado de por vida con seguridad, pero también en individuo a individuo, ¿no es cierto? Hay veces que uno lo puede usar por un tiempo o a veces ponerlo y sacarlo también si hay acostumbramiento, ¿no es cierto? Y uno puede ganar un poquito de efecto. Ahí cada uno va viendo con su paciente. Claro. Pero por eso es que uno no puede dar así como una guía para todos que tengan que ser iguales, no puedes... Todas las personas que tengan este IMC o estas características van a ir por este camino. Claro. Cada una persona es individual. Porque además, como todo seguimiento junto a un profesional, requiere una evaluación médica. Me imagino que hay muchos exámenes que se deben pedir para poder ver si es que se puede usar con seguridad en ese paciente, ¿cierto? Sí. En general, en el fondo, la recomendación es antes de partir con estos medicación, obviamente, evaluar si uno tiene indicación o no. Partir con un chequeo completo para evaluar si hay alguna contraindicación de uso y además con qué patologías metabólicas hay asociadas, con las cuales uno tenga que hacer un seguimiento posterior para analizar resultados. Y aparte de los análisis habituales de sangre, también estamos haciendo ecografías abdominales, ¿cierto? Para descartar enfermedad biliar, que no haya cálculos en la vesícula, evaluar patología de hígado graso, que hoy en día está, en el fondo, adquiriendo cada vez mayor importancia y lo estamos haciendo un mayor seguimiento. Pero principalmente es eso, una evaluación médica completa con exámenes de laboratorio habituales y imágenes de condominales, lo que más o menos hacemos en la mayoría de los pacientes. Casos especiales pueden requerir alguna otra evaluación, pero en general con eso es suficiente. ¿Y este medicamento podría llegar a reemplazar la cirugía bariátrica? Mira, la verdad es que es bien prometedor. Tal vez no este puntualmente, pero hoy día la ciencia ha llevado, ¿no es cierto?, a que se pueda seguir progresando en estudios y hay un fármaco que es un complemento con otra hormona que ha tenido mucho mejor efecto y capaz que esa sí pueda ser la solución o no llegar a la cirugía bariátrica. Ahora, como digo, todo esto es caso a caso, ¿ya? Porque también hay personas que son refractarias de tratamiento, o sea, que en el fondo se les da y no les hace nada. Entonces... O sea, claro, no funciona igual para todos. Claro, no todo le funciona y hay que hacer una evaluación y no solamente como hablábamos de la parte bioquímica, no es cierto, lecciones de sangre, también imágenes, sino que también trabajamos en conjunto y necesito un poco en esto con nutricionistas también, que no es la idea hacer una dieta, no es como dejar de comer, que también hay que sacar un poco el mito de la famosa dieta que finalmente lo que hace es que desincentiva, claro, poder hacer una vida saludable. Es aprender a comer bien, que hace bien para todos, hasta para el cerebro. No sé si esto está demostrado que si tenemos una buena alimentación andamos mejor de la cabeza. Claro, o sea, esto ayuda biológicamente el funcionamiento de nuestro cuerpo y acompañado con una alimentación saludable es como funciona de mejor manera, me imagino, con todo el resto de las recomendaciones. Actividad física, estilo de vida, es un cambio en general bien complementario. Ahora, yo creo que igual para complementar lo que decía la doctora Humphreys, la verdad es que estos medicamentos actúan aproximadamente en el 80 a 90% de las personas que uno los indica. O sea, de cada 10 pacientes, entre 8 y 9 tienen los efectos que comentábamos ya en términos de peso y más o menos se estima que la baja de peso promedio con más de 6 meses de uso de este medicamento pudiera llegar a ser de un 15 a 18% del peso corporal. Que si bien es cierto, son valores más bajos de lo que consigue una cirugía bariátrica, son valores de baja de peso súper interesantes comparados con otros fármacos más antiguos que se utilizaron o con otros en el fondo que se siguen utilizando como comparativo. Y efectivamente, como decía la doctora Humphreys, la verdad es que se vienen cosas bien interesantes en esta área. Y yo creo que de aquí a unos años sí van a ser comparables con cirugía bariátrica. Yo diría que sí. Sí, sí. Bueno, vamos a recordarle a quienes se vienen conectando que si usted se perdió la primera parte de este live no se preocupe porque va a quedar arriba en nuestras redes sociales y también en YouTube así que van a poder retomarlo desde el principio y envíen sus preguntas. Aquí las doctoras están disponibles para poder ir respondiendo de a poco las consultas que tengan respecto a este tema. Vamos a ver algunas preguntas del público. ¿Hay efecto rebote con estas inyecciones? ¿Algo comentábamos recién? Más que la inyección cuando se está administrando el hecho de suspenderse ha visto que efectivamente hay efecto rebote. Cuando se suspende devuelven en el zona. Claro, sí. Entonces hay siempre que programar si es que uno lo va a suspender o como decíamos que a veces como que se produce una especie de acostumbramiento a lo que hemos visto nosotros que si uno las deja un rato y las vuelve a poner también eso ayuda pero yo te diría que principalmente también el rebote de lo que nos toca ver así un poco más en la práctica diaria tiene que ver muchas veces con un mal uso por lo menos no sé en mi experiencia es un mal uso en que se usan dosis muy altas a veces que deja a la persona casi imposibilidad de comer porque uno de los efectos como hablaba la doctora produce saciedad y esa saciedad y además una disminución del nacimiento gástrico cuando es muy excesiva la persona no come o tiene ganas de vomitar se siente mal todo el día y claro obviamente con eso hay que bajar de peso pero cuando la dejan de usar como está tanto extingido el cuerpo al volver a comer como que tiene más tendencia tiene mejor el metabolismo está preparado para acumular más fácilmente entonces eso hay que tener mucho cuidado claro no es como para como quizás estuvo la escasez justo en la época más de verano más crítica donde aumentan los gimnasios y todo claro si la quisieron ocupar solamente para el verano quienes se la automedicaron el problema sería el rebote que viene ahora así es yo creo que ese es un concepto importante de pensar que estos tratamientos son tratamientos relativamente largos ya no son tratamientos cortos que como decía la doctora Humphreys uno va individualizando de acuerdo a cada paciente pero hay que considerar que hay que hacer un retiro gradual que tiene que ser supervisado para evitar ganancia de peso después de usarlo que eso es súper importante bueno nos siguen llegando preguntas del público ¿por qué es importante el examen de calcitonina para poder dar el paso al uso de Osempi que es el nombre en el fondo del medicamento nombre comercial lo que pasa es que este tipo de análogo se ha relacionado con un tipo muy específico de cáncer que se llama cáncer modular que no es el más habitual que en Chile que es un cáncer más bien como de tendencia familiar y que una de las formas de pesquisarlo es a través de esta hormona entonces por eso que se pide o se sugiere pedirla para ver si tuviese ese riesgo a pesar de que no haya historia familiar claro esa es como la explicación y tratamos también de pedirlo la verdad porque claro salió ahora último justamente a partir de esto de que estuvo agotada ¿no es cierto? salieron publicaciones hablándome un poco en contra se habla mucho del cáncer pero particularmente este el cáncer que se relaciona con él que es un cáncer bien poco frecuente que eso yo creo que igual es importante recalcar para que las personas no se asusten no es un cáncer en ningún caso frecuente y por lo tanto es algo que un resguardo que uno pudiera tener que ni siquiera es obligatorio o sea hoy por norma no se solicita necesariamente a todas las personas pero es algo que estamos haciendo para súper tranquilidad de todos sobre todo también si es que hay algún antecedente en la familia o sea no si hay antecedentes si o si se pide pero ante la duda digamos no nos tenemos no pedimos perfecto en el último periodo otra pregunta al público ¿me puedo inyectar este medicamento si es que estoy lactando? imagino que es una pregunta bastante habitual sí absolutamente a ver en general todo este grupo de medicamentos aún no están estudiados en embarazo y lactancia por lo tanto no los recomendamos como uso habitual en ningún caso ya es probable que más adelante hayan estudios en este grupo de pacientes pero por ahora no no hay garantía o sea claro no tiene que hacer caso de las recomendaciones que vienen de fabricantes exacto o sea cualquier cosa que se salga de esa norma finalmente claro aunque uno pudiera teorizar que eventualmente podrían usarse porque esto es la copia de una hormona que uno ya produce en su cuerpo pero no está aprobado entonces no se cobran pero sobre todo porque como es inyectable el lactante al tragarlo la destruyen al estómago entonces no pasa por este proceso que está subcutáneo en la mamá pero en cambio por ejemplo la embarazada que ahí sí que va directo ahí sí que no se puede usar claro otra pregunta al público ¿las inyecciones son compatibles con la dieta keto? a ver desde que son compatibles eventualmente sí a ver a un paciente no le va a pasar nada teóricamente si lo hace lo que sucede que ahí la pregunta sería ¿qué tanto recomendamos nosotros que una persona haga una dieta keto? ya hoy en día hay muchos estudios que comparan distintos tipos de alimentación y finalmente los resultados a largo plazo son muy similares porque al final una caloría es una caloría las dietas keto en general no las recomendamos porque son altas en grasa y principalmente muchas grasas saturadas que pueden aumentar hipercolesterolemia y riesgo cardiovascular entonces en general no es algo que hagamos en el fondo en de común en la mayoría de los pacientes o sea casos muy excepcionales pero no es un tipo de alimentación que nosotros recomendemos para la mayoría de los pacientes como complemento la verdad es que la dieta que ha demostrado mejor resultado a largo plazo es la tradicional dieta mediterránea que tenemos más a la mano y que se asemeja un poco también a las dietas orientales que son parecidas en un concepto de granos de verduras de pescados de omega 3 ¿no es cierto? como hablando de otras etnias que también tienen buena salud claro otra pregunta dice si tengo una cirugía bariátrica de hace 12 años con el embarazo subí 20 y no he podido bajar de peso ¿podría utilizar este medicamento? ¿qué pasa con los pacientes que ya se han operado en el fondo? sí la verdad es que es una muy buena pregunta que nosotros teníamos la misma duda cuando partimos utilizando en el fondo estos fármacos porque dado que como yo comentaba al principio este medicamento copia una hormona que aumenta la liberación tras la cirugía bariátrica teníamos la duda que en este tipo de personas fuera seguro y eficaz pero afortunadamente sí lo son hoy tenemos hay estudios que muestran seguridad y eficacia en personas con reganancia de peso post cirugía bariátrica de hecho nosotros bueno yo en la clínica hice cuando partió esto hicimos un análisis de nuestros pacientes analizamos como 50 o 60 pacientes en donde utilizamos este tipo de fármaco y medimos que en la primera molécula que usábamos teníamos una baja de peso promedio de 10% con más de 3 meses de uso y que resultó ser segura y eficaz y eso es lo que se ha visto en los estudios actuales así que sí es posible usarlo este porcentaje de peso que más o menos ustedes han detectado que se baja entre un 10% depende de la molécula pero de las moléculas iniciales peri 10% diría yo y de las moléculas más nuevas puede ser un poco más entre un 15-18% con más tiempo de uso esto independiente del peso de inicio del tratamiento de la persona o va variando también por ejemplo una persona que tenga más sobrepeso funciona mejor esto es proporcional a su peso es una hora del exceso de peso claro pero sí es cierto la verdad es que la pregunta es interesante y esa pregunta calza muy bien en diabéticos por ejemplo los pacientes con diabetes que usan estos medicamentos que parten con peor control metabólico tienden a responder mejor y bajar más la glicemia que los pacientes que parten con mejores glicemias tal vez uno pudiera pensar lo mismo en peso que el paciente que pesa menos baja menos pero tú lo tomas como decía la doctora como porcentaje de baja desde el peso inicial ahora estos estudios que nosotros en el fondo en los cuales mostramos resultados en general son estudios de pacientes con obesidad promedio ya no son pacientes con sobrepeso pero lo que uno ve aproximadamente yo te diría que es eso yo diría que se ven bajas de peso de eso y a veces más y la verdad como bien alca yo te pregunto es súper individuo aquí insisto que uno puede tener cosas son promedios en el fondo siempre se habla de grupos de grandes poblaciones que se estudian y son estudios globales pero siempre caso a caso uno tiene cosas y depende también de lo que decían que también hay pacientes que no responden bien que también puede ser una puede ser puede haber un pequeño grupo que no responden bien al medicamento hay 10 a 20% teóricamente pacientes que no responden así es otra pregunta del público doctoras dice tengo sobrepeso 33 años resistencia a la insulina ¿puedo usar este medicamento? si es que va por supuesto la consulta de su doctor sí o sea ahí hay que ver bien normalmente las personas que tienen sobrepeso tienen la insulina alta hay que ver la cosa global pero lo más probable es que sí no tendría por qué a priori pensar que no puede usarlo y de hecho también por la misma insulina resistencia y riesgo de diabetes tienen un mecanismo adicional de ayuda así que teóricamente sí podría usarla si no hay una contraindicación perfecto otra pregunta bueno este es un caso muy particular tengo a calacia y subí de peso ¿puedo usar estas inyecciones? haciendo un pequeño alcance educativo ¿qué sería la calacia? la calacia es un trastorno en el fondo de la devolución digamos por un trastorno motor esofágico a ver es una pregunta muy interesante la calacia no es una enfermedad frecuente en ningún caso pero efectivamente uno de los efectos adversos de estos medicamentos son el reflujo gastroesofágico y las náuseas entonces si bien es cierto la calacia no es una contraindicación per se desde mi punto de vista sí podría favorecer que la persona tenga muchas molestias gastrointestinales entonces habría que evaluarlo y ver tolerancia y ver si realmente tiene indicación y eventualmente probarlo además hay que tener ojo porque eso también se asocia a mayor patología del esófago patología maligna finalmente entonces hay que ser muy cuidadoso por lo que dice la doctora Guad del reflujo que eso también favorece más daño entonces la verdad habría que evaluarlo sí habría que evaluar bien el caso particular otra pregunta dice tengo 40 años hace 4 meses fui mamá subí 15 kilos mi peso normal es de 56 pero tengo hipertiroidismo hipotiroidismo perdón muchas gracias hipotiroidismo ¿puede utilizar estas inyecciones? ¿qué pasa en estos casos por ejemplo que me imagino que es normal que llegue una mamá que subió mucho de peso y no ha podido bajar y está muy pegada en todo este en el proceso de recuperación claro ¿qué pasa si es que además tiene hipotiroidismo? que ahí la patología tiroidea lo que hablábamos antes no es si funciona en más o en menos la patología tiroidea la que se ha podido relacionar es un cáncer que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la tiroides entonces con respecto a la función no tiene problema con respecto a si sube de peso post embarazo hay que ver si está en lactancia o no pero exacto pero si podría usarla el hipotiroidismo no es una contraindicación en ningún caso para utilizarlo perfecto así que sí otra pregunta que nos llega dice usé estas inyecciones pero suspendí el tratamiento me imagino lo suspendió de golpe ¿lo puedo retomar en cualquier momento? a ver teóricamente sí siempre es importante ver cuánto tiempo cuáles son los últimos exámenes si se hizo un chequeo inicial pero si teóricamente hay una suspensión reciente y hubo una indicación médica detrás si pudiera en el fondo retomarlo no tendría por qué no poder hacerlo teóricamente y voy a agregar un poquito una cosa en relación a las preguntas que de repente hacen los pacientes que no sé me ha tocado que se van unas 10 días de vacaciones y justo con estas que son semanales en la escuadra que se tienen que correr unos días tampoco es terrible o sea no como que si dejan de tomarse es como si no se toman el remedio para la presión y que se van a disparar no se descrean o si no usan insulina si son diabéticos por ejemplo que eso es imposible eso es grave te fijan no pasa nada terrible pero siempre hay que evaluar como dice la terapia del tiempo los exámenes si requieren algo más etc. además como son inyectables me imagino que requieren cierta conservación ¿cierto? pero no tan terrible la verdad suspenderlas si es que se fueron de viaje no hay problema no ninguno ninguno o sea estos medicamentos cuando están nuevos se resguardan refrigerados pero una vez abiertos se pueden guardar o refrigerados o a temperatura ambiente bajo 30 grados las fechas de vencimiento son bastante largas así que en general se pueden reutilizar si no están vencidos y si han estado bien conservados en el fondo no expuestos al calor o sea ni al extremo calor ni al extremo frío si lo meten en el freezer se desmoronó que me ha pasado que lo metí en el freezer en serio sí varias veces a mí también se destruye no sirve para nada ya hasta ahí llegó hasta ahí llegó que me imagino que la inversión tampoco es importante invertir en este medicamento sí no son fármacos baratos como yo le digo a mis pacientes no son incomprados pero no son fármacos baratos así que hay que sacarles provecho estos medicamentos son una ayuda en el proceso que significa el cambio estilo vida el cambio de hábito y el tener mejor salud bueno estamos llegando al fin de este live doctoras alguna reflexión final que quieran dejar tanto a pacientes como a personas que están interesadas en este tema que nos han visto el día de hoy a ver yo creo que nosotras que hemos trabajado en esta área ya un tiempo es súper importante recalcar que el peso el tratamiento del peso sobrepeso obesidad es un fenómeno que tiene que ser abarcado de un punto de vista integral y que afortunadamente hoy existen fármacos que tienen indicaciones para ciertas personas con los cuales podemos apoyarnos en este proceso pero son una herramienta más dentro del cambio que uno debiera fomentar en las personas sí vamos a ser súper de acuerdo de lo que he dicho todo el rato y que finalmente es siempre bueno como es algo crónico cuando hay realmente una patología en una cierta sociedad sobrepeso obesidad es hacer un cambio de estilo que sea apoyado y un seguimiento las cosas crónicas siempre te acompañan exacto bueno ah mira nos llegó una última pregunta antes de terminar dice ¿se puede usar en niños con obesidad? mira bien interesante a ver en menores de 18 años las primeras moléculas que se partieron utilizando que son de uso diario si están aprobadas me parece nosotros somos medicina interna vemos adultos pero me parece que los estudios están de 12 a 18 años y de la inyección semanal aún no está aprobada para menores de 18 años pero ya salieron los estudios que muestran seguridad y eficacia así que es probable que pronto tengamos noticias al respecto pero en menores de 18 años como punto de corte pongo en duda me parece que 12 si se podrían utilizar los de primera generación que yo llamo están aprobados en caso en el fondo que se necesite obviamente claro y por supuesto supervisado con pediatra médico sobre todo en niños especialmente en niños y adolescentes es súper importante hay unidades de adolescencia que ahí sí están compuestos siempre los tratamientos por médicos nutricionistas psicólogos psiquiatras muchas veces y es muy importante que se haga todo ese complemento perfecto bueno llegamos al fin de este live muchas gracias doctoras por conversar este tema de una forma tan didáctica con nosotros y bueno resolver las dudas también del público por nuestra parte nos despedimos y nos encontramos pronto gracias por acompañarnos gracias ¡Gracias!